Breves delegacionales El diputado local Adrián Rubalcaba Suárez anunció que los 16 jefes delegacionales rendirán cuentas sobre la situación financiera, administrativa y operativa al cierre del ejercicio 2016 ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa. Las comparecencias iniciarán el próximo 20 de febrero con la comparecencia de los titulares de las delegaciones Álvaro Obregón y Azcapotzalco, el 21 los de Benito Juárez y Coyoacán, el 22 los de Coajimalpa y Tlahuac, el 23 comparecerán los jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el 27 tocará a Gustavo Amadero e Iztapalapa, el 28 a Magdalena Contreras y Milpa Alta, el 1 de marzo a Iztacalco y Tlalpan, y por último el 2 de marzo le tocará a los de Venustiano Carranza y Xochimilco. Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, solicitó al consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda, su apoyo y guía para realizar una consulta ciudadana sobre su permanencia al frente de la demarcación. Según el político abanderado por Morena, la consulta es un compromiso que el partido plasmó en la plataforma electoral para los comicios locales de la ciudad en 2015. La delegación Iztapalapa comenzó una campaña de reforestación en el jardín Cuitlahuac en el centro de esta demarcación con la colocación de 45.000 plantas y árboles de especies pequeñas, con el propósito de mejorar la imagen urbana de la zona, renovar áreas verdes y ofrecer espacios agradables para los habitantes de la zona. La jefa delegacional, Dioné Anguiano, explicó que este proyecto de recuperación del espacio público se inició a petición de los habitantes de los ocho barrios e informó que se sembraron 45 arrayanes, lirio persa, camellias, azaleas, durantas, formios, niña en barco, tornado, pasto listón, entre otras especies. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.